y muy buenas a todos amigos bienvenidos a otro vídeo más para el canal aquí les habla su amigo de todito como en estado el día de hoy me imagino que están disfrutando lo que es call of duty backwell porque está totalmente gratis el día de hoy hasta el 22 bueno como pueden ver han salido el nuevo mapa de sitmed que también es gratis y compañeros vamos a hablar del tema de este mapa es como das house la misma temática de das house obviamente es un mapa totalmente diferente pero lo que es corto se puede matar más puedes levelear las armas más rápido puedes subir de nivel más rápido es un mapa totalmente frenético te puedes lanzar entre 80 he visto por ahí personas que se ha lanzado 300 kills no sé cómo harán pero pero se las han lanzado eso sí decir porque han publicado en youtube y me he dado de cuenta que han lanzado 300 kills amigos está siendo buenísimo se los recomiendo para que suban de nivel para que la pasen súper bien lo que no me ha gustado este mapa es que yo siendo call of duty fuera nerfeado primero las escopetas y me fuera lanzado sitmen porque porque las escopetas están muy rotas rotísimas disparas como de no sé cuántos kilómetros y te mata una escopeta oa veces pasa como el mapa es muy pequeño pues te pasa que hay mucho respawn y aparecen los enemigos atrás tuyo y te mata también tú pues obviamente tiene la oportunidad de que veas a los enemigos adelante que aparecen por ahí con los matas se siente divino pero no el respawn no debería existir pero bueno ya que existe hay que aprovechar este mapa no decirme porque me imagino que no va a ser para siempre verdad como pasó con das house entonces compañeros les recomiendo que suscriban al canal activen la campanita para más veo si se unan a esta familia con una suscripción si quieren saber más contenidos de call of duty vanguard déjame en los comentarios qué tal te pareció el vídeo así que sin más nada que decir vamos de una con lo que es el gameplay minio avancemos hacia el objetivo oye pero el respawn un puertito el respawn no no Hay información que me contara. Está fino. Está bueno. El mapa me gustó. El peor es el respawn y las escopetas. Como lo digo siempre. Todo va excelente, pero el respawn y las escopetas está malísimo. Estamos ganando. 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 Vamos, hermanos. 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 Te hizo ayuda, vale, el respawn Te mato porque te mato Tenemos la delantera El conocimiento fiel en el aire ¡Ay, espía! ¡Vamos, hermanos! ¡Estoy atrapado! ¡Vamos, la lava! ¡Vamos, vamos! Tomando su hijo ¡Ha cubierto montarte los enemigos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena ¿Qué es eso? Fue demasiado crítico A suena, chamo, a suena Quiero ir hasta abajo El respawn es muy fuerte El mapa está bueno, pero el respawn... Los escopeteros también pegados fuerte aquí Me salvo de eso No, 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 no Yo sabía que me venía por mí Es que yo soy... A mí las bombas hostiles me caen solamente a mí Son cientos y pico Son como 8 o 16 jugadores y me caen solamente a mí Sí, voy yo Me metieron a escopeta No. Yes Te estoy enquerizada Ros ahora Los escopeteros Los escopeteros Los escopeteros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Correle, correle! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios mío! ¡Impresionante! ¡Señorante! ¡Increíble! ¡Adiós espías! ¡Lanzayamas! ¡Asegurando! ¡Baker! ¡Mátela, lanza llama! ¡Mátela, lanza llama! ¡Mátela, lanza llama! ¡Nos recontra metieron! ¡Mátela, lanza! ¡¿Dónde vas tú?! ¡Caro, salí! ¡¿Dónde vas tú?! ¡Hay información que reportar! ¡Mira esas escopetas como suenan! ¡Mira como suenan! ¡Acala, cápiala! ¡¿Qué más?! ¿Qué más? ¡Joder! Competiendo cada rato. ¡Y eso! ¡Jajajaja! ¡Espawn! ¡Espawn! ¡Qué fuerte chamo! Tengo que tratar de ganar. ¡Espawn! 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 ¡Ay, que frías! No me lo puedo creer Ganamos No me lo puedo creer Reñidísima Que loco este mapa Adiós